Yo lo veo a los aguaceros. Usted es una persona que siempre está al tanto de todo lo que contiene el término político. ¿Cómo ve la política ahora mismo aquí, hermano? No, yo lo veo bien. Lo veo que es para darle el tiempo necesario para que las cosas sigan madurando. Imael, el día pasado se dio un primer Picasso, el Picasso famoso, donde no se ha hecho absolutamente nada. Pero el Picasso famoso, ¿a dónde? Para los caminos vecinales, entre otros. No, es milorio, lo que hay que darle tiempo. Acuérdate que los aguaceros estaban ahí. Y hay todavía mucha agua en toda la región, y principalmente en la región del Cibao. ¿Qué más tiempo le dan a las autoridades, Imael? Bueno, lo que pasa es que hay que darle su tiempo a todos. Todos hay que darle su tiempo. Imael, usted fue síndico. ¿Cómo valoriza usted el trabajo de Karina Aristi en este momento? No, yo lo veo todo bien. Gracias a Dios, yo lo veo bien. Está haciendo el trabajo ante la posibilidad de ella. Mucha basura, dice el pueblo. Eso es normal. El tránsito. Eso es normal. Ahora, lo del tránsito, yo estoy de acuerdo con ustedes, que hay que comenzar a regularizarlo. Pero la basura es normal en el pueblo. Todo el mundo la consume, pero nadie la quiere. Ajá. No, nadie quiere basura, nadie, ¿eh? Imael, el acueducto, que tiene bastante tiempo, y no se le ha dado feliz término. Y ni se le va a dar tampoco, porque imagínate, ¿cuánto tiempo tuvo la guerra y no concluyó? ¿Eh? Y todavía no hay nadie asignado para terminar ese acueducto. Lo que hay que darle es seguimiento a las autoridades para que pichen ese juego a ver si lo termino. Con relación al tránsito, usted dice que hay que organizarlo. ¿Qué entiende usted que se debe hacer? Lo principal es poner orden y ser mano dura, porque los choferes son muy imprudentes. Porque ahora mismo, mire, un ejemplo. Estamos frente a la policía, el camión de la basura no puede pasar. Eso es muy imprudente. ¿Han coleccionado el tránsito? Eso es normal. Usted lo va a ver en el pueblo entero. Ahora, lo que hay que hacer es mano dura, porque para ustedes resolver un problema en este país tiene que hacer mano dura, si no, no lo pueden resolver. ¿Y no tienen mano dura, las autoridades del ayuntamiento? Ellos tienen, pero a lo mejor no tienen la forma de cómo resolverlo. Pero yo creo que debe haber una reunión en conjunto entre las autoridades y ponerle caso a ese asunto. ¿Su relación con el senador, cómo va? Hoy sigue bien. Yo nunca he tenido problemas con él. Hay una diferencia política, pero ese es mi país. Digo, para nadie es un secreto que ese señor es mi país. ¿Quién ya ha tenido alguna diferencia política con él? Sí, se lo sabe todo el mundo. Pero ahora mismo tenemos muy buenas relaciones, nos comunicamos cada momento y hablamos. ¿Sigue la cancillería, Ismael? No, no. ¿Se lo llevó el PRD? ¿Se lo llevó ahí? No, no. Estoy tranquilo, esperando. ¿Es un caso? ¿El caso de Odebrecht? ¿Cómo usted lo...? No me involucro en ese caso, ya son casos mayores que yo no opino sobre eso. Ahora me digo ahí. ¿Con relación a la marcha verde, Ismael? ¿Usted está de acuerdo? No, yo no opino sobre eso. Ahora, para contestar tu pregunta, yo de acuerdo, 100%. Hay que buscar la forma de cómo que esa gente justifique más o menos todos los millones que tienen. Hay mucha gente que dice que hay un sector poderoso que está inyectando la marcha verde, que no se moviliza tanta gente sin dinero. Bueno, eso yo no me atrevo a opinar porque yo no tengo pruebas de eso, pero se supone que sí. Gracias a ustedes.